ECO VELTA URBANO NIGHT Bien amigos, otra cena mas, no? No es que mas Otra cena mas Oiga, la noche todavia esta por empezar Y vinimos a comer a este restauran Que en instante Gustavo Bonevich ya les dice el nombre Como se llama este restauran Gustavo? Uhhh Ahi va la foto del cartel Hasta un caballito que queda aca Que noche solitaria Gus Que solos estamos La verdad que si no? Somos dos almas en penas en una ciudad Hay que conseguir un tequila Mira a ver que soledad estas imaginas Que tristeza Cuanta tristeza Uhhh mira, Tropiconga Tropiconga bar Asomemos unos autos No, pero no imaginemos otra cosa Vamos a ver Va a ser un freezer, un congelador Claro, va a ser de vez Mira este cartel, que pensas? Tropiconga bar Y viste que estaba el viejo ahí pobre hombre Todo luz de tubo, blanca En candila Queríamos otra cosa nosotros Pero bueno Ahi va Ni Tropiconga Ni Tropiconga Ni en Tropiconga Tenemos un poco de felicidad Vamos con esta imagen De molillo De molillo No se sabe que paso, se ve que es una discusión familiar No hay discusión muy fuerte Aca cuando las parejas se pelean es una cosa que Y bueno Asi termino Se enojo la señora Dicen que el hombre le dijo Que paso, dije algo que le molesto Yo me comería un pancho Uy A ver tenes flaca eh? Si Cuanto sale un pancho? Un 17 pesos Como se llama? Hot dog En ingles Me prepara uno por favor? Si Ahi estan los pancitos Uy que olorcito que tiene el pan eh Bien diferente Bien diferente si Ahí lo abre Es más parecido al pancho brasilero A ver? Que le puso ahi? Manteca? Mayonesa Mayonesa A ver Salchicha El josebolla y el tomate Perfecto Tomate Hasta que hora esta señora aca? A las 12 Y a que hora empieza la mañana? No, a las 7 de la tarde Ah, a las 7 de la tarde Ah, está bien De 7 a 12 Muy bien Bueno, muchas gracias, primer pancho que como a mí Muchas gracias A ver A ver A ver A ver A ver Se ve lindo, mucho mejor que un pancho argentino Es muy bueno Es muy bueno el pan Y la jachicha está buena Bueno, ahí estamos entonces Bomberos Ahí vamos a dormir Mientras Santi se come el pancho Yo voy a buscar una botellita de tequila Estamos en Hermosillo Sonora Es hermoso Capital de estado Una hermosa plaza Y esos vehículos que se veían recién Son para llevar a la gente Que anda haciendo trámites por la ciudad Para no andar caminando como nosotros Te podés tomar un Minibus eléctrico Minibus eléctrico Toma mate Ya que lindo El primer lugar donde lo vemos El para abajo Y gratuito Primer lugar Hubiéramos dicho como Como si fuera Estados Unidos Pero es mejor que en Estados Unidos Nunca lo vimos muchachos Le ganaron No, yo no era Le ganaron Sabes que Que iba a decir algo Y me olvidé Bueno Es libre Estamos en la oficina de Turismo y Cultura En Hermosillo Donde estamos organizando la actividad que vamos a hacer esta tarde Así que nos ha atendido Daniel Muy bien Y vamos organizando nuestra agenda social de Eco-Vuelta en Bici por América Para mostrarles un poco Para mostrarles un poco la energía Hay una vibra muy Muy arriba Muy 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 ¿Cuántos días calculamos pasear en el DF? ¿Me estás filmando? No va, esto no va ¿Qué se yo? Dos No, cómo acabamos de ir el DF, el DF ¿En Chicago cuánto paseamos? Como una semana estuvimos en Chicago Paseamos Y es Chicago Mucho más grande el DF ¿Paseamos? ¿Eh? Acá no se trata de comparar ciudades y decir cuál es mejor, cuál es peor No, pero por los días Si tuvimos una semana en Chicago, cinco días en Chicago No vamos a estar los días en el DF ¿Cómo que no? Cuando me dicen, Lupita, que es la biblioteca Claro que sí, cómo no Y me dio mucho gusto porque estuvieron todas las gentes que vienen usualmente a la biblioteca Escuchándolos y eso me da mucho gusto El arquitecto, los muchachitos jovencitos que están ahí con ciertos problemitas escolares también Los que estaban hasta atrás Porque aquí tenemos secundaria y primaria Y yo, mientras ustedes platicaban yo veía sus expresiones Yo veía su interés, Carmina, todas las mamás Que regularmente, como tú dices, no dejamos a los hijos a veces realizar algunos sueños por miedo Es lo que estábamos platicando, ¿no? Sí La estoy filmando, Lupita Está saliendo un día de una película ahí Pues qué gusto, me da mucho gusto que tomaran ese lugar Gracias, gracias Y aquí está su biblioteca y cerca de aquí su casa Gracias, Lupita Bueno, las pías siempre son bienvenidos Muchísimas gracias Es la primera biblioteca que hacemos acá en el viaje Así que estamos en Hermosillo Nos invitaron a una charla de biblioteca Así que estuvimos con la gente que viene habitualmente Estuvo muy linda la charla Es bien diferente a una escuela porque es más tranquilo Hay más silencio, ¿no es cierto? Y se pueden hablar de algunas otras cosas Gente de todas las edades, ¿no? De chicos hasta gente grande Y así que bueno, fue muy bien Ahora estamos viendo cómo seguimos Acá estos amigos nos recibieron Sí, qué bueno que vinieron Que nos gustaría tenerlos más tiempo, ¿verdad? Nos gustaría tenerlos más tiempo Sí, a nosotros también nos gustaría quedarnos más Para que comieran más cosas aquí para invitarlos ¿Cuánto tiempo hacen ustedes 50 kilómetros? 100 kilómetros Buenas noches amigos Estamos acá en la noche de Sonora Y nos cruzamos con algo muy interesante en el camino Empezamos a escuchar como de dos cuadras Así que acá estamos con ellos Son un grupo de percusión africano Pero bueno, acá el amigo lo va a presentar mejor Un poco del ensamble de percusión y danza africana de Sonora Sonora, ok Sonora, ok Buenas noches amigos Después de la música africana Encontramos un grupo de ciclistas paseando por la ciudad Hola ¿Qué tal? ¿Cómo se llama el grupo? Bikes and Beer Bikes and Beer Ok Me parece a mí que dan una vuelta en bicicleta Y después van a tomar unas cervezas, ¿no? Qué bueno Mucha gente, ¿eh? ¿Cuántos son más o menos? La última vez fueron 1.000 ciclistas ¿1.000? Wow ¿Cuánto tiempo lo hacen? Son unos 10 Wow ¿Cuánta gente? Bueno, 1.000 ciclistas Increíble ¿Cuánto tiempo lo hacen? Gracias Ahí va entonces Ahí lo vemos a Santiago Sarmiento Bien amigos Bien amigos Otra noche más de Co-Vuelta Tengo que hablar fuerte porque hay mucho ruido acá Estamos en Hermosillo Y hay un grupo de ciclismo que se llama Bikes and Beer Que ahora van a explicar bien cómo es Pero son como 1.000 1.000 todos los miércoles dando una vuelta Hermosillo Esta es la remera Y queríamos que los conozcan Empezó también con una idea con dos amigos Y ahora es algo grande No sé si se acuerdan un poco de nuestro proyecto Que empezó con dos amigos que quieren hacer algo por la vis y por la ecología Y bueno, acá lo dejo con Sergio Pues Bikes and Beer Yo creo que fue un reflejo de la sociedad De una ciudad pequeña donde tenía esta sediente de convivir Convivir con gente y conocernos a nosotros mismos Es una hermosilla Es una ciudad Está en el mero desierto En un punto muy cerrado En el centro del desierto Del noroeste de México Bajo la frontera de Estados Unidos Y muchas veces aquí la gente Como desértica Era muy 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 seca Muy dura Pero ahorita estamos con este movimiento Que la bicicleta es el factor común Y la cerveza también Por la sed del desierto Conlleva a reunirnos Y como dice Empezamos Un par de amigos Y este Lo convocamos por Facebook Y explotó Hacemos una ruta en bicicleta Para conocer nuestra ciudad Y conocernos a nosotros mismos Y dejarle perder el miedo al urbanismo Porque aquí todo el mundo andaba en carro Y a pesar de que es una ciudad tan pequeña Y este Flat Así pareja Plana Plana No veías más que a Como dicen en Argentina A los que laboran Al 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 Trabajador Veías en bicicleta Al que no tenía dinero para comprar un carro Que Que proyectos tienen ustedes como grupo Digamos Para donde vamos ahora Cual es el futuro de este grupo Que es tan grande Porque la verdad fue un éxito O sea la idea Y que Cuales son los siguientes pasos Ok Este Pues los siguientes pasos Se bien Primero seguir rodando Este Imponer O No imponer Sino Mostrar una cultura Ajá Proponer una cultura ciclista en la ciudad Donde La gente pueda rodar segura Este Y A través de un lugar O sea de bares Que O entre los lugares Que te acepten ¿No? Con bicicleta Que tengan Estacionamiento Que tengan este Que tomen en cuenta mucho el ciclista ¿No? O sea Y aparte de eso Para poner una cultura Vial Tanto para el ciclista Como para el Para el Para el Para el automovilista De respetarse mutuamente ¿No? Nosotros respetar las señales de tránsito Y Y eso Es un proyecto Nosotros Digo Esto empezó de dos Hace pocos meses Nos teníamos que llegar a tanto Y todo ha sido un poco Este Por si solo Ha crecido Rápido Ajá Rápido Entonces Eh Eh El municipio Está acercando con nosotros Para pedir O sea Buscar la forma De ayudar ¿No? Nosotros Lo único que requerimos Son ciclovías seguras En México El problema Es la obesidad fuerte Y se comenta Que Sonora Es uno de los estados Con más obesidad Entonces con esto Se combate también Obesidad Obviamente la salud Se promueve una convivencia Que realmente En Hermosillo No existía antes Y eso Un poco Vida nocturna Somos jóvenes Promover un poco Cultura Ahorita hay una banda Tocando Por ejemplo Son bandas locales Artistas locales Y atraer Esa juventud Que 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 En Hermosillo Está un poco Tranquila O para acá No sé Es el lifestyle De aquí ¿No? Cambiarlo Y pues Se la pasa Chido Está poca madre Entonces adelante A mí A mí lo que me queda Que me siento Como Sintonizado Con este proyecto De ellos Es que nosotros Siempre damos ecología En las escuelas Incorporar la ecología A tu vida A tu vida normal Entonces esto Es una actividad Que podés tener los miércoles Salir a distraerte Salir con tu familia Con un amigo Tomarte una cerveza Pasarla bien Y hacer algo Que te acerque A la ecología A tu vida saludable Así que bueno Un aplauso para ustedes La verdad Gracias Gracias por recibirnos Así que bueno No sé si quieren cerrar ahí Decir algo Sencillamente Estamos aquí Somos Bikes and Beers Y nos pueden buscar En el Facebook Y queremos seguir creciendo Y hermandades Y al final de cuentas El tema es de Urbanismo Y un poquito cultura Y hermandad Y un abrazo a todos Gracias a ustedes también Por asistir con nosotros Que se las pasen bien